caballero una de las sorpresas que le traía que mira a quién me encontré firmando aquí a verte la pañil en una convención de tatuaje 15 hola mi gente cómo están caballero me encuentro en el motel la cañada en una convención de tatuajes y perforaciones aquí en mi pueblo les voy a enseñar cómo se fomenta aquí en cama juan y la cultura del tatuaje la perforación y la música electrónica les voy a enseñar caballero quédense por acá les voy a ser todas las sorpresas que vienen en este vídeo esto va a estar súper 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 importante estar atractivo y va a ser nuevo para mí porque yo nunca he ido o he venido una cosa como ésta hay sorpresas porque no soy el único influencia que está grabando aquí así que quédese por acá deja un like suscríbete si no lo has hecho activa la parte de notificaciones y comencemos caballero una de las sorpresas que le traía que mira a quién me encontré firmando aquí a verte la pañil en una convención de tatuaje 15 secretos como estaba meto todo bien este vídeo ahí vamos ahí vamos a este vídeo de que va a ser el estudio bueno este vídeo va a ser aquí con el niño mío que vino me invitó acá a una convención de tatuaje a grabar un poco ahí a distraer un poco a constructores que le hago tengo cansado de tanto la construcción bueno caballero aquí con alberto vamos a ver cómo va a estar el día de hoy cómo va a estar estos tatuajes estas perforaciones piscis así que como dice alberto ahí vamos siguen con guardi ahí vamos mi gente quiero empezar diciendo de que este proyecto no es un proyecto casual esto es un proyecto se está iniciando en el centro de la isla que se llama atípica al parque la está rompiendo tiene canales en youtube tiene canales en instagram y la está rompiendo caballero hoy fue tatuajes y perforaciones pero hicieron ya uno de game me van a hacer uno de influencia cualquier influencia que quiera venir a la fiesta de atípica el paris sobre su temática de influencia de youtube pronto los voy a dejar por acá cuando va a ser esa fiesta así que os espero acá porque yo voy a venir ya mi gente les cuento que esto es una fiesta típica que se está haciendo aquí en el centro de la isla de música electrónica de música house música con pinta como digo yo y todos con su temática tiene una temática la temática de hoy es perforaciones y tatuajes y vaya se ve bastante bien vamos a ver cuando empiecen los tatuajes para firmar para que ustedes vean así que recuerda déjese la ígamos así que a ver vamos a ir grabando miren apetón miren apetón bueno mi gente me encuentro aquí en la sombra porque hay tremendo sol con el promotor del evento de atípica party como está la cosa mi hermano todo bien mi gente aquí tratando de que todo salga lindo para que las personas tengan un espacio diferente que lo que estamos logrando aquí realmente esto ha sido increíble y se está dando bastante bien y ya saben vamos a tratar de que de que esto siga funcionando me entiende hacer cosas diferentes me entiende eventos que nunca se han hecho para no que nunca se han hecho sino que simplemente no son comunes me entiende en la sociedad me entiende por cosas y cosas electrónicas me entiende a ver eventos de música electrónica eventos de tatuaje de videojuegos de anime eventos de películas me entiende todo lo que tenga que ver con todo lo que es el mundo alternativo en la cultura me entiende porque si la cultura por lo mismo en la cultura rock me entiende tratamos a ver a typical party es un evento donde nosotros tratamos de unir todas las clases diferentes cuando le digo diferente es que ustedes saben que lo que más predomina en este país es la música reggaetón la salsa y el guaguancó nosotros tratamos siempre de buscar todo lo otro y todo lo diferente me entiende que hay increíblemente hay un público muy grande me entiende hay un público muy grande y estamos tratando de que crezcan mucho más dime cómo surgió este proyecto porque yo dije que este proyecto es de centro de la isla aquí de villaclara y que está cogiendo fuerza ya ya tienen una página en instagram pronto va a ver un canal de youtube ya no estoy diciendo por ahí así que pronto vamos a hacer un gran de youtube de la typical party pero como subió esto al de quien fue la idea tengo que decirles la verdad la verdad bueno la verdad es la siguiente realmente esta idea yo la estaba formulando desde hacía mucho tiempo yo como joven tuve un deceso en mi vida tuve una situación en la que las cosas me fueron mal y tuve mucho tiempo para pensar las cosas y desde un primer momento estuve en un lugar donde tenía mucho tiempo para pensar y me senté una vez y dije yo quiero hacer esto y empecé a tomar nota y a coger lista de todo lo que quería hacer esperé a salir de ese lugar y gracias a dios se me dio la gran oportunidad de poder crear esto personas que me ayudaron y me dijeron tomás vamos a creer en ti en que tú sí puedes lograrlo y realmente siempre si una persona de tener mucha fe en las cosas y gracias a dios todo me salió bien me conecté con una persona me entiende que está de alleno también conmigo en esto y medio tomás yo creo en ti vamos a hacerlo vamos vamos a formarlo a ver qué sucede siempre pensamos que iba a ser poca gente me entiende porque bueno me entiende yo siempre he pensado en grande pero bueno ustedes saben que cuando uno va a hacer algo de momento las como que dice bueno vamos a ver qué sucede pero resulta ser que la primera fiesta fue todo un éxito y después de ese primer éxito dije bueno entonces entonces esto es grande esto es para adelante hay que seguir y bueno así hicimos las horas sucesivamente y cada vez que hacíamos una era más y más personas hasta que ya bueno aparte de la dificultad de los obstáculos porque el público debe saber que es difícil poder lograr este tipo de eventos este tipo de cosas inicialmente no era aquí esto era en otro lado pero como es el público como el cual como son los vecinos cubanos que siempre se quejan por todo ahora tuvimos que movernos para acá y después pronto seguro para otro lado pero bueno ahora hay que vivir el momento estamos aquí en el motel la cañada y esto está bueno efectivamente y gracias a dios tuve la oportunidad que me dieron bueno está bien vamos a abrirte las puertas al final tú eres un evento nuevo y estás atrayendo mucho público y realmente me dieron ahora mismo un espacio que yo creo realmente que para mí es el mejor de hecho este fue un espacio que yo lo soñé yo nunca pensé tenerlo y realmente imagínense ustedes piscina el evento en un terreno una especie de festival ya estamos ya está típica party se está convirtiendo en un festival de nombre ya no es una fiesta ya es un festival para todo tipo de eventos y si yo quiere seguimos subiendo ya tenemos casi 500 suscriptores en la página de instagram atípica party a ver el caballero las voy a dejar en la descripción de este vídeo así que sigan esta página de instagram que va a estar muy buena y pronto vale una página de youtube a ver toma explícame el evento de hoy porque estamos aquí en el de hoy en el de perforaciones y tatuajes como en que consiste todo esto ya el evento es el siguiente realmente lo yo realmente lo prepara en 48 horas menos de 48 horas lo tenía pensado para que mentir porque lo pensé una vez y dijo tiene que ser así y así es como va a salir yo siempre dije de las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde es tatuajes piscis de tatuajes y perforaciones con la piscina de ambiente para todo el público las reservaciones en el en el motel que ya están todas vendidas fue prácticamente como tumor lan fueron diez minutos fueron diez minutos y por la noche a partir de las nueve de la noche es la típica party que es el evento más fuerte que hay donde esto es un evento que los que han venido deben saber los que no han venido vengan para que vean cómo se pone eso y hoy van a dar premios para los ganadores o esto va a llevar un diploma de reconocimiento a los tatuadores me entiende por el trabajo que están haciendo igual que el perforador me entiende por la noche se va a hacer una fiesta me entiende al estilo campus me entiende abierto hasta bueno como ya bueno ya que esto es un campo bueno vamos a ver nadie se puede quejar hasta dónde nos dejan me entiende porque bueno y ahora si no molestamos a nadie ustedes saben que la música que aquí se dispara es para todos los géneros lo mismo ponemos rock pop que electrónica que es hijo que trae agresivo me entiende todo tipo de nariz lo que más le ha gustado al público de que hay diversidad no es lo mismo con lo mismo y poco a poco estamos subiendo y yo tengo mucha fe en que esto se va a volver grande si dios quiere más el apoyo que tengo tú y español entiendo esto aquí tengo el apoyo aquí de wadi show pero alberto el apañi por acá también es el apoyo de alberto el evento que este joven está promocionando aquí y le llegó una gran alegría un gran placer ver como jóvenes emprendedores quieren salir adelante la vida que dios lo bendiga a todos y que verdaderamente puedan seguir adelante con su emprendimiento y con su proyecto así que ahí vamos ahora este como se llama el toma mamá tomás la typical party ojalá que tomás con todo le vaya bien y son mis mayores deseos que es lo que hace falta que las personas tengan su extracción en el momento adecuado y que haya mucha gente así con deseo de prosperar en la vida ahí vamos tienes todo mi apoyo tomás todo mi apoyo ahí vamos ahí vamos bueno aquí seguimos con tomás toma una cosita que te voy a preguntar próximo proyecto porque bueno hoy está todas y perforaciones que es lo que viene ahora dime el futuro de la típica party eso siempre lo he mantenido como un secreto a mí me gusta mantener a la gente en espera la gente dice bueno y qué hay para la próxima que yo le digo esperen esperen a que se diciendo cosas adelantadas porque no somos los únicos que estamos en este mundo me entiendo y no es un tema de competencia es que me gusta ser reservado para mi cosa para que todo salga precioso sencillo pronto esto sí ya dio de antemano va a haber un canal de youtube de atípica party desde que salga todas las personas queremos que le gusta la música electrónica que le gusta este tipo de ambiente por favor pasen por acá suscríbanse con él con con atípica party pero desde que salga todo hoy estamos ahí a ver qué pasa bueno más muchísimas gracias así que ahora vamos a disfrutar de tu proyecto de todo lo que se va a hacer y vamos a ver los tatuajes que van a hacer hoy tú no vas a hacer ninguno no yo no puedo yo tengo que estar al frente vamos a ver si hoy me hacen uno mío por lo menos el sinito de youtube bueno ahora recuerden dejen un like y suscríbanse y vamos a seguir como dice alberto 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 orgulloso de tu hijo eh bueno ahora me encuentro aquí con dos personas son hermanos que se perforaron mire lo que se hicieron en la nariz aquí mira aquí no se mete presión aquí yo soy la presión papi si meten tatuajes para tatuajes hoy que es la locura exactamente si pican yo me pico a ver maría a ver qué les parece usted este proyecto de que hizo tomar como el nombre se me olvidó a típica party que que le parece este proyecto con hacerle mira a mí me cuadra porque es bueno que se hayan dado cuenta que nadie había gente no estaba disfrutando o sea sales con repartirismo uno se aburre de lo mismo viste algo para las personas diferentes sabes personas de cultura tú sabes lo que tienen flow es decir este proyecto es con mucho flow con mucho flow mucha cultura mucho hablar a ti hasta que dice que vale como la piscina ahora que se va a ver qué más se van a hacer fue eso nomás hasta ahora no se sabe se piensa tirarse en la lengua a su locura bueno cabaro esto es atípica party vamos a ver cómo viene esto miren esto mi gente chico que está yendo a 2 gérmenes miren esto miren qué tú crees de este proyecto este proyecto lo mejor que estaba sonando ahora mismo en vía clara es otra onda es una onda diferente un buen ambiente esto no tiene palabra para explicarlo esto está de p**** Bueno mi gente, aquí en la comodidad de esta voy a hacer esta pregunta Bueno hermano, ¿qué te parece este proyecto de Atípica Party? A ver, mira, te digo, en Camajoní, aquí en este pueblo donde vivimos nosotros, lamentablemente Aquí hay muy pocas cosas para entretenerse, muy... un pueblo muy soso Y que este amigo mío, Tomás, el organizador de estos amigos nosotros Que haya tenido esta idea y haya organizado todo esto, ¿verdad? Para nosotros ha sido algo grande Todas las fiestas atípicas se han dado muy, muy, muy genialmente bien Todo ha sido muy... a otro nivel, a un nivel más como el que todos los jóvenes quieren Nivel Dios Ahí Nivel que todos los jóvenes quieren, una fiesta para todo el mundo Donde todo el mundo puede llegar y sentirse feliz, acogido y disfrutar y emborracharse ¿Para qué decirle otra cosa? Ha sido genial Una experiencia que me enocullece que haya sido una iniciativa de amistades mías Y cada vez que llego a la fiesta de eso, lo celebro Le digo, es muy buena la fiesta, todo Termino disfrutando yo la fiesta más que nadie Terminamos brincando, acabando con Troya El diablo y la vela ¿Para qué decirle otra cosa? Muy, 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 muy genial la fiesta Muy, muy genial el proyecto de Atípica y que sigan por más Y yo quiero que sigan más Y que den todo lo que puedan Hasta que se que me alegro ¿Ustedes ven a este compañero aquí? A cero Este compañero tenía un canal de YouTube Tengo Lo tiene, pero Pero él no quiere abrirlo No quiere otra vez darle comida, darle contenido ¿Cuándo vas a abrir una vez más tu canal de YouTube? Guardi, a ver, te voy a... Nunca, cada vez que me ha sacado un video Me lo hiciste una vez Y me hiciste la misma pregunta Y nada, estábamos para borrachero y para la borrilla No, no, no te voy a hablar de serio de eso ¿Cuándo lo pasó? Yo siempre he querido Eso a mí siempre me gustó Por algo lo abrí Si no, no lo hubiera hecho nunca Por algo lo abrí Tengo seis videos ahí en el canal Llegué cuando los tuve En seis videos a treinta suscriptores Para mí eso fue lo último Para mí eso fue lo máximo Ver que gente que yo no conocía Porque de mis treinta suscriptores No todos son mis amistades Ver que gente que yo no conocía Les gustaban mis videos Me dejaron comentarios Me dejaron cosas Y aunque fueran treinta gente Para mí era grande Y era más el sentimiento Que el tratar de vivir de eso en un futuro Porque en realidad me gusta A mí me gusta Yo veo... ¿Y cuándo lo vas a abrir? Yo no lo convencio Yo no tengo el tiempo Ya cuento un poco más con un tiempo Las iniciativas Es algo que me golpea mucho Porque aunque tenga tiempo físico En sí de descanso Mi cabeza ¿Cómo está pasando? Tengo muchas cosas en la cabeza También que está desmaquinando Y eso Pero sí quiero Sí quisiera Y ahora que hay más de veinte Treinta youtubers En este pueblo Tú vas a arrancar Tú vas a ver Bueno mi gente Esto es Atípica Party Influencer Perforaciones Tatuajes Gaming Música Música Fiesta de anime Tú vas a ver Esto viene fuerte Todo viene Todo viene Todo viene Todo va a venir Bueno cabrero Estamos aquí bien lejos de la música De la fiesta Porque les voy a enseñar Para acá Aquí con el nombre De los dueños proyectos Lo que va a ser Hoy Atípica Party Por la noche Ahora hermano Cuéntame Este es el terreno Este va a ser el terreno Por la noche Atípica Party A partir de las nueve de la noche Hasta Bueno En el hostel no se puso hora Y esto va a ser una cosa Bien fuerte Bien fuerte Aquí se está preparando Todavía Por si ven Tema carpa Ustedes saben que el tema Del tiempo está salvaje Pero como que esto es Como que esto es friquilandia Lo que hace falta es que llueva No se preocupe Miren esto cabrero Aquí va a ser Atípica Party Hoy por la noche No se lo pierdan Cualquier persona Que esté Cualquier persona Que sea de Villaclara O que quiera viajar A Villaclara Que venga para acá Que esto va a ser Todos los fines de semana Atípica Party Aquí viene Lejos de la multitud Lejos de la ciudad Dejo de los ruidos Fiesta típica Miren mi gente El hijo de Alberto El Españil Produciendo Haciendo obras de arte Pasen por el canal Y suscríbanse No les cuesta nada Es gratis I love the chase And the hunt And I set the pace When I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank No I'm funded Play the game Like it's nothing I'm always thankful For something Don't take for granted Stay humble Now wake up It's time to Liga Party Es lo que hay Look in the mirror If he is no friend to me It's not working now Maybe it's the chemistry It's time Voy a picar al animal Para que hace falta tatuar De verdad A la gente grande Dale, saludos Ustedes saben, mi gente Me van a picar Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no Man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Uh, or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I ain't right pain You'll never hear me, bitch Nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief Uh, better see what the negativity But I just slide right by That energy Uh, even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go You don't want it now A vero, lo que ustedes no saben Que el que me hizo el tatuaje También tiene un canal de YouTube ¿Cómo se llama? Dilo ahí Si mi gente Jorge Jiménez Tato Jorge Jiménez Tato Suscríbanse por favor A vero, ya ustedes saben Si todo el mundo quiere ver Estas obras de arte Que hace este muchacho Pasen por su canal Jorge Jiménez Tato O sea, ya ustedes saben Aquí en Atypical Party Todos los días voy a ver video por ustedes Siempre voy a ver video por ustedes Para tatuajes Acomodarlos con otras cosas Voy a meter, no solo tatuajes Voy a hacer eventicos Voy a hacer cositas Para que ustedes se sientan contentos Mi gente, los quiero Bueno mi gente Ya ustedes saben Gracias hermanito Muchísimas gracias por el tatuaje Aquí estamos A ver si quiero Se puede decir que estoy iniciando Este proyecto que viene fuerte Fuerte, fuerte Fuerte Y recuerden que van a seguir A toda esta gente Que he enseñado hoy En su canal de YouTube En su página de Instagram Que eso les va a brindar mucho apoyo Apoyo al que me hizo el tatuaje Apoyo a Atypical Party Apoyo a toda esta influencia Que hay aquí hoy Y nada mi gente Suscríbanse si no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones No piden seguirme En todas, todas mis redes sociales Que las voy dejando por acá abajo Y nos vemos Hasta un próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao No, no, I ain't the type to give up If I do something man I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face but honestly I'm not one to bluff I flip a switch never miss man I always stay up Don't let him see you bitch always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy It was built to be rough But that's what makes a personality It's tragedy bruh Uh, so keep your head on your shoulders Now we ain't out here moving rocks We out here moving boulders Now we ain't getting posterized We out here making posters We out here moving boulders